Me quería prender, me empecé a incendiar Quisiste correr y te quemaste igual Me sacaste el puñal, lo hubieses dejado clavado No para de sanar I need to hear my heart Oh, oh, tú sí que estás loco Me envolví a poco Do you wanna go, oh, oh, oh Tú sí que estás loco Me envolví a poco Do you wanna go, oh, oh, oh Perfumación en él, vi que te latiné La gata mueve en todo lo rico No quiere volver, eso no me complico Got a new face, ya no me cico Se quiere quemar con lo que aprendió en mí De danza y sabe por qué siempre estás así No te voy a contarte de cuándo estoy así No puedo ser clave, no tené mi toque, sí Oh, 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 ah, oh, 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 and I need to hear my heart Oh oh, tu sí que está loco, emboli a poco, do you wanna go? Oh oh, tu sí que está loco, emboli a poco, do you wanna go? Me pide valor, ahora soy de hielo, baby yo no puedo, decir que te quiero, gracias al infierno y me he pedido el cielo, no me busques más, yo a enemigo Me quería prender, me empecé a incendiar, quisiste correr y te quemaste igual, me sacaste el puñal, lo hubiese dejado clavado, ahora no para ensandar Oh oh, tu sí que está loco, emboli a poco, do you wanna go? Oh oh, tu sí que está loco, emboli a poco, do you wanna go? Oh oh, tu sí que está loco, emboli a poco, do you wanna go? Oh oh, tu sí que está loco, emboli a poco, do you wanna go?